Ahora sí lo sabés, Margarita estrena el próximo lunes a las 9 cuartos de la noche por Telefe. Hay encuentros que cambian el rumbo de tu vida. ¿Vos quién sos? Margarita me llamo. Contame a qué te dedicas. Mejor te cuento a qué no me dedico, porque soy múltiples pacífica. Soy Margarita, ¿vos? Yo también. Y hay algunos de esos encuentros que te dan fliquiti. Y te dejas sin palabras. Hola, vos sos Margarita y yo. Yo soy Merlín. ¿De qué cuento salió usted? ¿Cuál será su historia? ¿Sabe algo de Florencia? Morió la cardo, ¿no? Cantó la misma canción inmunda que cantaba la madre. ¿Sabe quién es? ¿Sabe que es Margarita de Cricoragán? Vino a destruirme. Vino a desenmascararme. Yo sé perfectamente que sos un monstruo. Alguien está en problema. ¡Por mis aditas! ¡Qué fliquiti! Te quiero mucho, poquito o nada. Te quiero mucho, poquito y todo. En cada mesa lo veo su cara. Diciéndome, te quiero. Una historia para disfrutar juntos en familia. Desde el próximo lunes, Margarita, a las 9 y cuarto de la noche, por Telefe. Nuevos episodios disponibles ahora en Max.